Dale, dale pa'lante, dale Dale otra, otra Dale otra No, te va a cargar el perro Dio, mano, esta es tu mano Primo, el coche, cuidado Primo Así se quita mejor, dale pa'lante Tú dale, tú dale, que así se va Dale pa'lante Dale, dale pa'lante, dale, que así se va Para, para, para Que no pasa nada, tú te la pongo Salga el puto coche de aquí No frenes No frenes No frenes Es que te voy a bajar Vamos a la santa, chocarle a tequi ¿Qué nos para, a ver, qué nos para con el puerto? ¿Qué nos para con el puerto? A ver, qué nos para aquí Hola, hola Hola, hola Hola, Fabio Hola, Fabio Dale, quítalo Primo, déjalo Uno Dos Y patarón, nena Y patarón, la que chica Fácil